Los que saben de corriente, esa mamá, los que explican de corriente que este es fase, que este es neutro, a la verga, esas explicaciones yo nunca las entendí, yo aprendí que me digan cuál es el puto cable que te sacude, hijueputa, cuál es el que te da el corrientazo, ya me dijeron el negro, entonces para los que no saben de electricidad, les voy a decir, el negro es el que te da tu vergazo cuando lo agarras y te aterrizas, que te aterrizas y que hagas tierra, verga, no tienes zapatos, no tienes nada y agarras el negro y te corriente, te sacude, ok, el blanco no sirve para ni puta madre, es neutro, es nomás un retorno, y el verde pues es la puta tierra, tierra, tierra física, donde se va la corriente si hay una descarga o algo, ¿no? para que lo entiendan, no, porque hay que no lo entiendan, yo no lo entendía antes, que me decían, no, que la fase, ¿qué es la fase? decía, hueputa, cuando metí a mi mano y lo agarraba, verga, ya sé que la fase es el que te da tu vergazo, bueno, la jugada es eso, que necesito saber cuánto se debe cobrar por esta madre.